Seguimos con la saga de Edera Ashbar en la cual los invito a que veamos algo bien importante y que me han solicitado algunos de los suscriptores del canal y es ¿Dónde puedo comprar Ashbar sin utilizar un exchange centralizado? Excelente pregunta, no la había contemplado Sé que para algunos de ustedes hay exchanges que no les permiten abrir cuentas en los países donde se encuentran Por eso me dio la tarea de encontrar maneras de comprar Ashbar con tarjeta de crédito Algo que sea seguro, simple, funcional y que nos permita a todos poder acceder a estos Ashbar Con los cuales ya podemos, con el contenido de esta lista de reproducción, empezar a trabajar Antes que nada quiero decirles que en este momento es un momento importante para adquirir Ashbar Ha bajado un poco, des en cuenta que no es mucho Pero para que llegue por primera vez al canal y hasta ahora se está enterando Pues es un momento bueno para comprar Ashbar ¿Por qué digo esto? Y lo voy a analizar antes de darle los sitios donde podemos encontrar Cómo comprar Ashbar con tarjeta de crédito Quiero invitarlos a que miren la temporalidad De esta gráfica, no solo en días, sino vamos a verla en meses Y al verla en meses nos damos cuenta que esto está apenas empezando Edera tuvo un máximo histórico de 0.5760 centavos de dólar Estamos muy lejos, pero muy lejos de ese punto Entonces si usted cree que está llegando tarde a Edera En este momento déjeme decirle que esta es más que a tiempo Si el precio al que compra hoy llega a su máximo histórico Usted estaría haciendo un 561.80% de rendimiento de utilidad Que esto puede tomar un año, dos años, sí Pero véalo como una inversión a mediano y largo plazo De un proyecto muy serio, sólido Con fundamentales que ningún otro proyecto tiene así de fuerte y de sólidos Entonces los invito a que si usted ha estado pensando de esa manera No mire la gráfica de un día La vuelva a poner en un día Si usted va a invertir en este proyecto Invierta pensando a mediano y largo plazo Porque si usted se queda con esta gráfica de un día Pues va a decir, uy no, ya entré tarde, ya llegué Ya se subió el precio y ya no voy a Ya voy a quedarme por fuera del Y realmente no es así Por eso es importante aprender a ver con el panorama Si vemos el panorama de una semana No diría, no, ya este es el máximo al que subió Este era el máximo en el que estaba Y eso no es así Para eso tenemos que ver la gráfica con la temporalidad de mínimo un mes Y poder darnos cuenta Que el máximo histórico real de Edera Son 57 centavos de dólar 0.57 con 60 centavos de dólar Así que estamos muy lejos de ese máximo Que si hubiéramos podido comprar un poco más barato Si, pero realmente estamos hablando de unos céntimos de dólar Entonces no se preocupe por eso Y entienda que hay que ver los fundamentales Yo les dejo un video muy, muy completo aquí Para que usted vea los fundamentales de Edera Y comprenda como esto está hasta ahora empezando Cuando uno entiende los fundamentales de este proyecto Se da cuenta que es un proyecto en el que vale la pena Colocar algo de liquidez a mediano y largo tiempo Piénselo a 3 años, 5 años, 7 años, 10 años Pero si empieza este momento Es un excelente momento para empezar Entonces, esto lo quiero dejar absolutamente claro Ya entremos con la materia del video No olviden quedarse hasta el final Gracias por su like Gracias por suscribirse al canal Más del 79% de las personas que ven el contenido Del canal de Kripton y no se han suscrito Es algo que no les cuesta absolutamente nada Y a mí me ayuda un montón Para poder seguir creando contenido de valor Esto es algo simbólico Que no le cuesta absolutamente nada Y sí me ayuda Para que esta comunidad pueda seguir creciendo Y esta información de valor Pueda seguir llegando a más personas Entremos en materia Entonces, viendo acá Dentro de CoinMarketCap Slash Converter Yo puedo poner en dólar americano Cuánto me valdría comprar 100 dólares en Sbar O mejor, cuánto obtengo por 100 dólares En Sbar Al precio de este momento en el mercado Este es un precio promedio Sí, hay algunos exchanges que Aprovechando el boom de hedera Se están volviendo locos con las comisiones Con los fees por retiros O las comisiones por swaps y retiros Escúsenme, todavía no salgo de la tos Ya casi Pero es importante entender que Pues esto no nos debe parar Son centavos de dólar No se enfoque en eso Y si va a comprar con tarjeta de crédito Piense que estos fees Van a ser después irrisorios Con lo que va a ganar O sea, que eso no lo detenga En este momento Concéntrese en obtener sus Sbar Y ponerlos a producir Poner a hacer un staking Dentro de Souser Swap O de Eli Swap Entonces vemos que por 100 dólares En promedio A como está en este momento En varios exchanges Estaría recibiendo 1,127 ACE BAR Ya Obedera Hay un sitio Que se llama C14.monet Les voy a dejar los enlaces En la descripción del video Para que usted pueda acceder Con el cual usted puede Con tarjeta de crédito Comprar sus ACE BAR En cualquier lugar del mundo Realmente prácticamente está Todo el planeta En este momento no hay servicio En Rusia En China Pero pues digamos Si usted está en Latinoamérica La gran mayoría Latinoamérica Y Norteamérica Puede usted comprar Sin ningún problema Este es un portal de compra Que es validado Por Karate Combat Por Blade Wallet Que es una de las principales Wallet Con las que trabaja ACE BAR Y con Hashpack Que es la que a mi Me parece que es la mejor De todas Y es la que yo uso Si También está respaldado Por Fine Capital General Cataliz Cifolio Entonces no es un sitio X No es un sitio Donde nos vayan a estafar A robar Es un sitio Bastante seguro El proceso es muy simple Aquí usted le da Siguiente No lo voy a hacer Porque Ya tengo mi 6 BAR Pero simplemente Usted le da click En siguiente Y aquí le va a pedir Un número de celular Del país En el que usted se encuentre Si Usted coloca el país En el que se encuentre Estos son los países Con los que se puede trabajar Antes de seguir Pues valide Si su país está ahí Si no está ahí Pues es Hay que buscar otra fuente Otra forma de arrancar Si Aquí como estoy en Colombia En Chile Canadá Costa Rica Coloca su número celular Le va a llegar un mensaje De texto Luego coloca su correo electrónico Le va a pedir El número La tarjeta de crédito La fecha de nacimiento Y el CBB Procesa la compra Y ya Le pide El destinatario Entonces Usted coge su Hatchpack Saca su Wallet Que se los dejo aquí En un momento En un instante Por si usted quiere Invitarme a un café Para retribuir El contenido Del canal Pues me manda El equivalente De un café En Acebar Y sería genial Para poder seguir Creando Videos De Swaps Y de intercambios Que al final Le van a servir A todos los de la comunidad Entonces si usted quiere Y está agradecido Con el contenido Que está recibiendo Que está viendo Pues me invita A un café Y me envía Lo que usted considere Que vale ese café En Acebar Yo les doy las gracias Por este gesto Ya hay varias personas De la comunidad Que lo han hecho Les agradezco Profundamente Porque es más No es por el dinero En sí Sino por el hecho De que valoren Y agradezcan Y de alguna manera Retribuyan El contenido De valor Que están recibiendo Es un gesto Para mí Eso es más Como cuando Usted les tira el puño A una persona Para saludar Y la persona Le contesta Con el puño Es esto No es por el dinero Es más por el hecho De que estén ahí Que estén respaldando La creación De contenido De valor Y que estén Apoyando este tipo De iniciativas Entonces C14.money Es un sitio Donde se puede comprar Acebar Sin ningún problema Con tarjeta de crédito Usted aquí Simplemente Si está por ejemplo En Colombia Pues puede comprar En peso colombiano Si está en Estados Unidos Pues puede comprar Con dólar Para efectos del video Escúsenme Yo lo estoy haciendo Con dólares Para que sea más internacional Entonces De aquí coloca Acebar Y ya Ahí puede comprar Con 100 dólares Le van a dar 1090 Acebar Que para ver El proceso 1090 Si Siempre Son como Casi 30 Acebar Que nos está cobrando La plataforma Por las comisiones Que aquí no las muestra Si Aquí nos muestra Los fees Que realmente No son muchos Estamos hablando De 3 dólares El total Del fee Pero esto Nos evita Hacer un Key Y C En otro sitio Y ponernos Nuestra información Nuestros documentos Etcétera El otro portal Donde podemos comprar De forma segura Acebar Es en CX Punto IO C E X Punto IO Entonces Aquí es el mismo proceso Usted coloca La moneda Con la que quiere pagar En este caso Lo voy a hacer Con dólar Y Vamos a recibir 1125 Punto 18 Acebar Si ustedes se dan cuenta Está mejor La tasa De conversión En CX CX Punto IO Entonces Esta sería Por ahora La mejor opción 1125 Acebar Por 100 Dólares Aquí tendríamos 1089 O 1090 Redondeando Por 100 Dólares El proceso Es exactamente Igual Usted le da clic Acá Compartir Instantáneamente Le va a pedir Su tarjeta de crédito Su nombre El El código De vencimiento El código de seguridad Y la fecha de vencimiento De su tarjeta Y por último Le va a pedir La wallet Donde usted quiere Que le envíen Sus acebar Este es un portal También bastante serio Reconocido Tiene una calificación En trustpilot Bastante alta Yo lo he usado Varias veces Y es muy seguro Bastante seguro Ya llevo Por lo menos Unos 5 años Usándolo Entonces Es algo que puedo decir Que es serio Que no Es un scan No es una estafa No son No son No son ladrones Cibernéticos O algo así También tenemos A CoinGate Que este no lo recomiendo Tanto Porque es muy usurero También lo he usado Pero des en cuenta Que por los mismos 100 dólares Vamos a recibir 989 Acebar Casi que hay 200 Acebar De diferencia Miren 1125 Aquí Hagamos la comparación 1125.20 Menos 989 Punto 20 Son 136 Acebar Que se está quedando La plataforma Con esto Realmente son Bastante usureros No los No los recomiendo Me Me inclino más Por CX 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 CX.io O Por C14.money Hay un tercer Portal Donde se puede hacer La compra Con tarjeta de crédito Que también Es bastante seguro Es este portal Español B2B.com Aquí vemos Que por 100 dólares Estamos recibiendo 1129 1129 Inclusiva Esta Un poquito mejor Por 4 Acebar Esta mejor B2Me Había que ver Con cual De todos Se siente usted Más cómodo Le queda más fácil Pero este video Básicamente Esta información Que ya estamos terminando Es para todas Esas personas Que me han escrito Desde Centroamérica Desde México Suramérica Que han tenido Problemas Para comprar Acebar Porque también En el país Donde se encuentran No los dejan Crear sus cuentas En algunos exchanges Entonces Para que usted No se bloquee Por esto No se detenga Esta es una solución Con la cual Usted puede comprar Sus acebar Con tarjeta de crédito De una manera segura Simple Sencilla Esto es todo Lo que quería compartirles En este corto video Nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día Para todos En la siguiente entrega